Cuando su niño comience a decir palabras, esta es una manera fácil de ayudarle con sus habilidades lingüísticas. Cuando solo dice una palabra, usted puede repetirle la palabra utilizándola en una oración completa. Por ejemplo, si el niño señala una pelota y dice, ¿pelota? Usted podría contestarle, ¿te gusta jugar con la pelota? O si usted está comiendo y el niño dice, ¿plátano? Usted podría decir, hoy estamos comiendo este plátano. O si el niño dice, ¿camisa? Usted podría decir, tu camisa se ve muy bonita. Es posible que su niño aún no esté listo para comenzar a hablar en oraciones completas y eso está bien. Al repetir la palabra de su niño utilizándola en una oración, le ayudará a compartir aprender que las palabras se pueden usar para formar oraciones. No. 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 No.